Papo Gómez, pudo hacer mucho más, llega cortando bien y recupera, Gómez, bien para atampar ese disparo. Eric Lamela, está atacando con apoyo. David Luiz, Cesc Fábregas, la tiene el Kun, interceptando el pase. Leo Messi, la defensa que se lo ve pasar, esa pelota que metió Suárez, ahora quiere que metiera el gol. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero, ovación para el arquero. Todos a volver que el córner lo patearon con la uña. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ha manado un misil teledirigido. Canté. Kun Agüero. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Isco. Posibilidad de la contraojo. Parejo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Leo Messi se acerca y crea peligro. Messi. Enorme lo de Leo Messi. Cabezazo que se va a afuera nomás. El cabezazo no había sido malo, Fernando, pero esa pelota se fue muy lejos. Canté. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Parejo. Estos muchachos andan regalones hoy. ¡Epa! Este es buena. Tienen la bocha y se van volando. Entra por la banda Luis Suárez. Y ahí busca este equipo a darle continuidad a la transición. Eric Lamela. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quima. Se acerca zona de ataque. Serán tres minutos los que le sumen a este partido. Coque. Parejo. Isco. Lleva la pelota a zona de peligro. Suárez. ¡Ay! Se anima y le va a dar. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Se viene el tiro de... Y el arquero que mete el puño. ¡No! Coque. ¡Parejo! Una atajada tranquila para el arquero. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Han llegado al descanso Mario y uno le cuesta creer que sigan empatados. Han existido bastantes oportunidades pero hay que invocarla. Han Chapel. Han Rafael. Ja. Ha. ¡Vamos con el segundo tiempo! David Luiz. Alexandro. Azpilicueta. Cesc Fábregas. Esa pelota por el costado. Sergi Roberto. Nelson Semedo. Gerard Piqué. Cristiano Ronaldo. Felipe Luis. Sigue sin parar. Gana Terreno. Este puede ser el de la ventaja. Este casi lo gritamos. Marito tendrá otro chance. Claro que tendrá más oportunidades. Esta fue la primera y el pibe tiene condiciones. Fábregas. Fábregas. Entra el jugador y quizá tenga una. Todo pelota en la barrida. Papu Gómez. ¡Come! Muelo espectacular del arquero. Corta bien. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante. ¿Sabrán aguantar los resultados? Este es el premio Mario. La enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hacen. Pero bueno, siempre llega un final feliz. No logran pasar bien la pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Cristiano Ronaldo. Luisito Suárez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Suárez la tiene. Por ahora se imponen los de atrás. Filipe Coutinho. Canté. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos ha dado? Falta. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Pudo llegar el empate. Estamos ante posiblemente la mejor atajada. ¡Gómez! La pelota de cabeza afuera. El arquero y los defensas dicen. Ojalá que de cabeza le siga pegando así. Así como reacción del público. Parece que si algo malo hubo en este equipo. Todo es responsabilidad de este jugador. Acá. O son todos culpables. O son todos fenómenos. No lo pueden silbar de esta manera. Gerard Piqué. Parejo. Suárez. ¡Epa! Este es buena. Luisito Suárez. Ahí está. Y lo señalan. Posición adelantada de Cristiano. Este es mejor. Luisito Suárez. Luisito Suárez. ostenor. Bór�. Y no. Este escepción. Este es mejor. Es mejor. Bór�. uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado si, no ha tenido su día y esto hace que el público se lo reconozca, pero no con agradecimientos Canté la tiene Sergio Agüero pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota ya entramos en los últimos 20 minutos de partido se acerca y crea peligro Messi ese balón que sigue con vida se viene acercando con lo mal parada que Chete defensa cualquier contragolpe puede ser el corner que les dé la igualdad tiro de esquina justo al corazón del área David Luiz era buena la volea de viado la oportunidad que le cuida La oportunidad de pegarle de volea era muy buena Pero el tiro fue terrible El técnico que quiere modificar el trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha Quizá por acá encuentra la oportunidad Papo Gómez El árbitro ya lo tiene fichado Lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido Buena la entrada, la pelota queda ahí Llega cortando bien y recupera Prepara el caminoso Este portero que lo hace ver todo fácil Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado Bueno si, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo Ha conseguido muy bien Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Luis Suárez Ahí está Cristiano Ahí está Cristiano para definir A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina Ahí se buscan los dos en corto desde el córner Enorme lo de Leo Messi El juego que se abre para encontrar espacios por adentro Este tiro libre llega y quizás es demasiado tarde Le queda poco al partido y no hay definición Ahí está Cristiano Fábregas Parijo Se acerca zona de ataque Están ganando fácil la pelota Aspilicuita Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar ¡En el cazar! Salah Les está quedando muy poco tiempo todavía Lo pueden empatar Pinta bien esta jugada Pinta bien El árbitro pita el final del partido